Me fue la verdad saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, da vueltas con mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar Y no me pueden parar, las malas de mi vida de tu alma a ganar No te voy a ser feliz, no te voy a ser feliz, no te voy a estar Porque en mi lugar no te voy a estar Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque todo olvido te has pagado Ya no vuelvas, quiero lastimarte de vuelta Te perdonarte, perdí la cuenta Y si extrañas conmigo, pedíme perdón No vuelvas, quiero lastimarte de vuelta Te perdonarte, perdí la cuenta Y si extrañas conmigo, pedíme perdón